Muy buenas, soy Omar Rea, ¿cómo estáis? Antes de empezar con el vídeo me gustaría dedicar unas palabras a aquellas personas que me van dejando sus comentarios, que me van dejando mensajes, que me acompañen en el día a día con esos comentarios y que me dedican una parte de su tiempo. De verdad, gracias de corazón. Y hoy voy a hablar de un tema un tanto tabú. Va a ser uno de aquellos vídeos que puede herir la sensibilidad de aquellos que lo vean y no es apto para menores de 16 años. Te aviso ya que va a ser un vídeo duro de escuchar y antes de entrar en el tema de hoy, os quiero anunciar la posibilidad de acceder a un curso online que hice para la plataforma francesa-mexicana Master Business sobre cómo protegerse de la manipulación tóxica en el trabajo, que creo que a día de hoy es un tema muy alarmante, es un verdadero drama cuando el ambiente en el trabajo es tóxico porque pasamos más tiempo ahí que en casa muchas veces y creo que saber identificar el tipo de toxicidad y protegerse y poner límites en función de cada subtipo tóxico es fundamental no sólo para llegar al éxito profesional, sino para evitar entrar en fases de burnout. En este curso ofrezco herramientas emocionales para desenmascarar a todos los subtipos tóxicos y poner límites, y ponerles límites. Cuando cliques en el enlace que voy a dejar en los comentarios te vas a encontrar con esto que vas a ver ahora. Master Business es como un Netflix pero de cursos de crecimiento personal y también para emprendedores. El link que te dejo en la descripción del vídeo te permite acceder a la plataforma a un precio que es muy reducido y no es lo ofrecido antes porque el precio era muy alto. Y este link sólo sirve para las primeras mil personas. Me han dado mil pases. Si entras y el precio es mayor de 15 dólares por mes es que la promoción se ha agotado y yo de ti me esperaría a que me ofrezcan más pases, más promociones. Para inscribirte le das aquí en activar tu Master Pass y cuando te inscribas pues no solamente vas a poder disfrutar de mi información sino de todas las que ya se encuentran en la plataforma que tienen un valor aproximado de 5.000 dólares. Y cada día se van añadiendo más cursos. Y ahí ya veréis que nos hemos juntado una serie de profesionales de diferentes materias, de diferentes países especializados en temas muy concretos. Y dicho esto, pasemos al tema de hoy con una pregunta que os planteo. Bueno, dos. ¿Cómo utiliza el sexo el perverso o la perversa? ¿Y cómo es la sexualidad del perverso o la perversa? El sexo es una de las energías más poderosas que existen. Es una forma de manifestar nuestra creatividad. Es una forma de comunicación también. Es una manera de compartir, compartir con el otro. De compartir con el otro. Esto es muy importante porque el PN no comparte nada. Y el sexo es una forma de compartir el amor. La complicidad es una forma de jugar. Y en materia de sexo no hay nada escrito. Todos tenemos unas preferencias sexuales, unos gustos. Y este no es un vídeo para juzgar esas preferencias. Cada cual es libre de hacer con su cuerpo lo que quiera. Y también utilizamos el sexo para descargar tensiones muchas veces. Es decir, que todos instrumentalizamos el sexo alguna vez. En nuestro propio beneficio. Pero siempre desde la perspectiva de la escucha hacia el otro. Y de compartir. Y de crecer junto al otro. Pero en materia de abuso invisible, si estás dudando en que el otro pueda ser o haya sido un PN, pues la relación que se establece con la sexualidad nos puede dar mucha información al respecto. El argumento de que todo en el sexo vale es utilizado muchas veces por el perverso o la perversa para que aceptes la perversión y el abuso que él o ella necesita. Porque te va a vaciar y enganchar sexualmente. Es una de sus mayores armas de anclaje. Y hoy es una fuente de un alto grado de dependencia emocional. El perverso, por lo más general, con algunas excepciones, claro, suele ser muy provocativo a nivel sexual. Se lanza muy rápido en el plano sexual cuando conoce a alguien. Pero hay algunos que si detectan que ese lanzarse tan rápido puede provocar rechazo en ti, pues entonces lo que van a hacer es decirte que el sexo no es importante para ellos, por ejemplo. Con el fin de poder engancharte más a largo plazo. Normalmente en la fase de Love Bombing te van a dar todo lo que andas buscando. Vas a tener el mejor y el más maravilloso sexo de tu vida. Se van a adaptar a ti a todos los niveles. Te vas a sentir escuchado, amado, comprendido. Vas a ver dedicación en el otro. Vas a recibir del otro todo su cuerpo porque te lo va a entregar al 100%. Porque son tipos muy listos. Y van a detectar tus deseos sexuales más profundos y te los van a servir en bandeja. Y si eres un hombre, abre bien tus orejas, la perversa va a jugar con el sexo para engancharte. Va a ser la moneda de cambio cuando te confunda, cuando abuse de ti, cuando te maltrate, cuando te mienta, cuando te insulte. Con el objetivo de disociarte. Maltrato y luego sexo. Va a utilizar su cuerpo para engancharte en el vínculo traumático. Y como los hombres, por norma general, pensamos mucho con el pene, pues muchas veces toleramos todo ese abuso para no perder esa conexión que tenemos con la otra persona a nivel sexual. Pero eso también puede pasarte si eres una mujer y el otro es un pene. Porque te va a enamorar sexualmente y cuando estés enganchadísima te va a castigar quitándote el sexo. Te lo va a retirar para que entres en un estado de carencia absoluta. Para que entres a demandar. Y de esa manera le ofreces el poder absoluto al otro. Pero esa fase de embriagarte con las artes sexuales no durará mucho tiempo. Porque el que disfrutes tú en el sexo no es lo que le interesa al perverso o a la perversa. Lo que a él o a ella le interesa es alimentarse de tu sufrimiento. Así que muy rápidamente va a hacer para que no disfrutes de esa experiencia. Pero eso a ti te va a dar igual. Porque te acuerdas de las primeras dos noches de ensueño que tuviste y solo quieres volver a sentir esa intensidad que te ofreció el otro. Y vas a ir detrás del PN para sentir algo para que te ofrezca su amor o que tengas que humillarte en la cama para poder tocarlo. Porque esos van a ser los únicos momentos donde lo vas a sentir. Y ahí está la dependencia afectiva. De hecho, entramos en una fase que yo llamo la del mendigo. Vamos mendigando contacto y esto puede llegar muy lejos porque te va a pedir que hagas cosas que no quieres hacer porque al final uno acepta porque estamos en ese modo mendigo en ese modo necesidad mendigando por negajes de contacto. También es muy habitual que tengas una noche espectacular de sexo con el PN pero que acto seguido no sepas nada de él o de ella durante días. Ahí empieza el vínculo traumático, amigos. Ahí empieza el otro o la otra a dominarte a controlarte. Ese silencio le permite tenerte cuando él quiera y cuando llame tú irás, evidentemente. El sexo también es utilizado por el PN para descargar sus vacíos existenciales, para descargar la angustia existencial que despierta diariamente ese vacío. Y sus presas son meros objetos de descarga. Esto sucede cuando ha pasado la fase del logbombing, evidentemente, y ya tienen a su presa bien enganchada. Cuando ha pasado esa fase, el PN se permite mostrar su egocentrismo y solo va a pensar en él. Te va a pedir cosas para que te entregues a su placer exclusivamente. Y si no lo haces, te va a decir que una pareja normal hace eso. Y es verdad que en una relación sana se dan muchos momentos donde uno le da placer al otro. Es algo sano. Pero siempre que el otro también te dedique un tiempo a ti y te dé placer. Con el PN esto no va a suceder. Más allá de esas fases iniciales de enganche. Los PN no suelen ser muy creativos y suelen ser rígidos en la cama. Pero evidentemente hay muchas excepciones. Esto os debería dar una pista porque el sexo es algo relacional y la creatividad y el juego deberían formar parte del acto. Cuando dos personas empiezan a comunicarse sexualmente para darse placer mutuamente desde ese juego, desde ese nivel de complicidad único. Pues con el PN puedes estar seis horas en la cama pero sin jugar. La única forma de juego sexual que ellos conocen básicamente es la dominación del otro y su humillación. A eso sí que suelen jugar porque van a utilizar el sexo como otra forma de dominancia y como otra forma de control sobre su presa porque la sexualidad del perverso es perversa y no te va a dejar descubrir nada, no te va a dejar proponer nada porque te va a imponer su sexualidad, su método y su delirio y no va a ser un proceso basado en el respeto ni en la escucha o en el descubrimiento mutuo sino que va a ser un proceso basado básicamente en el maltrato y es muy habitual que el PN te empiece a reprochar tu sexualidad, a castrarte sexualmente criticando tu manera de hacer porque él o ella quiere que se haga a su manera y para ellos el sexo es una fuente de combustible brutal y no se cansan, no se agotan porque su ansiedad es infinita pueden estar horas y horas sacando tu energía de esa manera en los peores casos no te van a dejar ni siquiera hidratarte y te van a exigir que vayas a su ritmo un ritmo que es frenético y es enfermizo objetivizan el acto sexual y esto lo llevan al extremo a su máxima expresión porque para ellos no va de compartir sentimientos no va de compartir emociones sino de vaciar al otro de esa manera descargándose en ellos por eso es muy habitual también que la agresividad esté presente en el acto sexual ¿eso significa que el sexo duro sea malo? no, todo depende de ti de si te gusta pero te has planteado realmente si te gusta el sexo duro porque en materia de abuso invisible uno se acaba creyendo o convenciendo de que lo que le gusta es lo que el otro le propone aunque no sea verdad solo para poder seguir junto con esa persona para no perderla porque una cosa es que dos personas entren en pasión en desenfreno y ahí se dejen llevar un poco sin juzgar al otro y la otra muy diferente es que bueno esa persona vaya de bueno de sensible y de repente sea agresivo en su mirada en sus gestos y te diga con su actitud corporal y energética mira sé que esto en realidad te gusta no te hagas la dura no te hagas el duro esto es una forma de gaslighting que confunde y te invita a disociar cuando entres en esta confusión el nivel de sadismo será gradual e irá increchendo va a ir poco a poco y te va a ir amaestrando como si fueras un perro poquito a poquito para que no te des cuenta porque el PN sabe que si sobrepasa tu límite no vas a aceptar a donde él te quiere llevar en el futuro o peor aún se arriesga a perder su fuente de combustible y este punto es muy importante y es muy serio porque muchas personas que han pasado por una relación con un perverso o una perversa aunque no lo quieran aceptar porque es muy duro asumirlo han sufrido abusos sexuales serios unos abusos que luego son tapados por la culpabilidad por la amnesia selectiva por la vergüenza tóxica y puede pasar y esto os puede sonar a película de terror que el PN drogue a su presa a su víctima aunque sea su pareja para abusar de ella o para introducir a una tercera persona en ese juego perverso puede pasar también que juegue contigo triangulando sexualmente y este punto es muy perturbador pero puede pasar que él o la PN en su delirio y distorsión sea infiel y acto seguido quiera tener contigo relaciones sexuales para que sientas el olor de la otra persona para que dentro de ti empiecen a asomar dudas y eso contribuye a la disociación y a la indefensión que es lo que pretende conseguir con esto porque la realidad es tan dura que nuestro inconsciente la bloquea la borra por la agonía emocional que supondría tomar conciencia realmente de que esa persona a la que te estás entregando en cuerpo y alma acaba de estar con otra persona y ni siquiera se ha duchado fijaos que es pura perversión y locura con el único objetivo de corromper el alma del otro con el objetivo de robar su inocencia realmente y es que el PN hace el amor consigo mismo porque lleva el narcisismo a su máxima expresión mediante el acto sexual usa su presa para masturbarse literalmente y si pones un espejo en la habitación para que el acto sexual sea más erótico pues los PN se van a mirar al espejo no a ti sino a sí mismo se van a mirar su cuerpo se van a mirar a sus ojos no a los tuyos porque se excita consigo mismo y de mientras usa al otro como un recipiente y es que la barrera entre una sexualidad sana y una insana es aquella que dicta tu corazón tu intuición cuando te sientas incómodo con algo que te pide el otro ahí es cuando debemos poner un límite de respeto pasar ese umbral hace que normalicemos el abuso y sí es importante adaptarse al otro en materia sexual pero eso tiene que ser algo que sea recíproco y basado en el equilibrio en la escucha cuando dos se adaptan cuando dos personas intercambian cuando los dos proponen cosas entonces el equilibrio se puede dar aquí no vale juzgar si X práctica sexual es buena o es mala aquí lo importante es observar si lo que estoy haciendo en ese momento me incomoda o no o me gusta si me gusta si me siento respetado escuchado y atendido entonces es que estoy en conexión con mi sexualidad y con el otro otro indicador bastante potente es el hecho de que el PN nunca va a estar satisfecho con lo que hagas hagas lo que hagas le entregues todo lo que le entregues siempre va a haber un reproche una cosita de que contigo no siente nada de que con su ex era mejor o de que no eres un hombre de verdad porque los hombres aguantan mucho más o te va a decir que eres fría en la cama de que no sabes hacerlo bien va a aprovechar ese momento de intimidad donde uno se desnuda literalmente al otro y se siente muy vulnerable para rebajar tu autoestima a tope te va a decir que has engordado que por qué no te depilas que otra vez hueles mal todo para humillarte para luego decirte que no pasa nada que está bien que te quiera así tal y como eres como diciéndote solo yo puedo soportar el contacto contigo y eso hace que el vínculo de supervivencia y de dependencia sea cada día mucho más fuerte así que protegeos de este tipo de delirio libérate de una sexualidad donde te sientas como un mero objeto y conecta con tu integridad con tu amor y con tus gustos porque el sexo forma parte del ser humano y una sexualidad sana es sinónimo de una autoestima sana y de una salud emocional y física sana así que libérate de la culpa libérate de la vergüenza y empieza a conectar realmente con tu frustración porque no es normal salir frustrado después de tener relaciones sexuales con tu pareja no es normal sentirse usado llorar sentir asco decepción pena o miedo después de tener relaciones sexuales con la persona a la que le estás entregando uno de los aspectos más sagrados de tu intimidad porque ese acto debería ser un acto de generosidad mutua de sensibilidad innata y es importante tomar conciencia de esa inercia de ir mendigando amor en el otro de cómo buscamos el amor en el otro cuando realmente deberíamos buscarlos ese amor en nosotros mismos al tomar conciencia de esta inercia podemos empezar a observar y entender por qué los modelos de educación que hemos ido recibiendo en la infancia por parte de nuestros padres del ambiente no han sabido o no han podido hacer florecer en nosotros esa lección tan importante de que el otro no soy yo y claro esa fuerza de experiencias decepcionantes y destructivas donde tenemos que esforzarnos a abrir nuestro corazón hacia una reinvención de nosotros mismos donde vamos a dejar de confundir los miedos del ayer con el temor del mañana para empezar a vivir en el instante presente eso realmente es lo que nos va a permitir dirigirnos hacia nuestro propio concepto de amor innato ok bueno pues hasta aquí el video de hoy espero que te haya sido de utilidad si así lo ha sido dale al me gusta compártelo con aquellas personas que necesiten este tipo de videos te animo a que te suscribas a mi canal si no lo has hecho y sobre todo sobre todo dale a la campanita para que no te pierdas ninguno de mis futuros videos hasta la semana que viene no te pierdas no te pierdas no te pierdas no te pierdas Gracias.